Hola, buenas tardes, pues ya estamos transmitiendo totalmente en vivo el Encuentro Nacional de Danzas Aquí en Tuxpan, Jalisco, iniciando los zonajeros, los zonajeros representativos de aquí del pueblo de la Fiesta Eterna Van encabezando este contingente de danzas Vamos a transmitir ahorita todas las danzas que se encuentren el día de hoy Atrás de esta danza de zonajeros viene la danza azteca y tuali Vienen de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán ¡Gracias! 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 Danza azteca y tuali de Zapotlán el Grande ¡Gracias! Bueno, pues transmitiendo totalmente en vivo este encuentro nacional de danzas autóctonas, directamente desde Tuxpan, Jalisco, México, iniciamos con la danza de zonajeros de aquí de Tuxpan, continuamos ahorita con la danza azteca de Zapotlán el Grande, más atrás ya vienen las autoridades náhuatl, y pues más atrás vienen el resto de danzas que vinieron estos días aquí al encuentro en Tuxpan, Jalisco, conforme vayan pasando vamos a ver si vienen con nombre, pues les vamos a ir avisando, les vamos a estar avisando qué danza es la que llega. ¡Gracias! Vamos a tener que cambiarnos de ángulo porque por este lado está pasando toda la gente, vamos a cruzarnos de aquel lado para no estorbar y además pues hay vehículos que nos pueden ayudar a no estorbar. Ok, ya más fijos, más seguros y pues quienes pasen por aquí pues ya no nos van a estorbar para ver el contingente de danzas que ya se encuentran allá al fondo saliendo del templo. Bueno pues en este contingente vienen Vienen las autoridades municipales, las autoridades náhuatl y todos los que están participando esta tarde, supongo que vienen también de las diferentes ciudades, de los diferentes pueblos que nos acompañan con sus danzas, viene algún representante y pues nuestro presidente municipal también aquí se encuentra. Ok, bueno pues vimos pasar también ahorita el tradicional. Ah, se me olvidó el nombre, pero es donde llevan el ponche. Bueno, continuamos con la danza de la conquista de Tecalitlán, Jalisco. Y ya está listo. Bueno, pues vamos a ver. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. bueno después de la danza de la conquista de Tecalitlán continúa la danza América de Tuxpan Jalisco de aquí de Tuxpan bueno este año nos enteramos y nos venimos también corriendo como siempre, esperemos que para el siguiente pueda conseguir la historia o a que santo le bailan, le danzan y que fechas son sus festividades estaría bueno saber eso para podérselos transmitir y decírselos a todos ustedes, vamos a ver si para el próximo año cuando se haga primero hacer una reunión de las danzas de las que van a venir y eso bueno pues esperemos poder asistir ese día y solicitarles pues que nos manden la información referente a cada una de las danzas de donde son que representa su danza su vestimenta a que santo le bailan todo eso vamos a tratar de conseguirles para ver si en la siguiente versión en la siguiente el siguiente año que se realice este evento pues podamos traerles un poquito más de información acerca de de cada danza cuando bailan en que festividades bailan y este los años o el tiempo que tenga la danza también para poderles informar a todos ustedes y pues quede grabado y puedan consultarlo cuando gusten a continuación a continuación viene la danza de zonajeros arribeños de zapotlán el grande ciudad guzmán jalisco como ven la diferencia de de los zonajeros de tuxpan con los de zapotlán la calzonera es más larga el calzón negro es más largo viene con más vivos alusivos pues viene diferentes unos traen flores otros traen algún santo los de aquí de tuxpan el calzón es más corto es calzón calzón aparte de eso pues no no se les ve nada nada diferente o significativamente diferente había unos zonajeros de guzmán que traían un sombrero recto el ala era recta y traían algunas motas alrededor pero los zonajeros de arribeños estos de aquí de ciudad guzmán pues nada más el calzón es la diferencia con los de aquí de tuxpan el resto es prácticamente igual a continuación viene la danza de los viejitos de zapotitlán de vadillo jalisco zapotitlán de vadillo es allá la transvolcánica vienen de allá de que lado de la transvolcánica esta danza de los viejitos bueno pues continuamos transmitiendo totalmente en vivo este encuentro nacional de danzas folclóricas que se realizan en sus diferentes ciudades dependiendo de la festividad a su santo pues se encuentran este día aquí en tuxpan jalisco esta es la danza de los viejitos de zapotitlán de vadillo acá por aquí nosotros lo conocemos por la transvolcánica obvio si nos ven alguien de aquel lado del volcán van a decir que nosotros somos la transvolcánica pero bueno aquí en tuxpan es del lado de San Gabriel y Autlán la zona de aquel lado a continuación y bastante lejos viene una danza bueno no alcanzo a distinguir pero parece que es la que baila el 12 de diciembre porque traen atrás una bandera mexicana con la virgen de Guadalupe entonces nada más que se acerquen para saber el nombre de la danza que viene a continuación les recordamos también que si les gustan nuestras transmisiones bueno pues denle like a la página para que cuando tengamos otra transmisión pues puedan estar acompañándonos aquí en este canal de Ixis TV bueno bueno es una danza de zonajeros la que sigue nada más esperemos que nos digan el bueno que se acerquen para saber de qué ciudad vienen Huescalapa danza de zonajeros de Huescalapa municipio de Zapotiltí Jalisco zonajeros guadalupana danza zonajeros guadalupana ok una danza de zonajeros pues que le bailan a la virgen de Guadalupe bueno pues seguimos transmitiendo totalmente en vivo este encuentro nacional de danzas aquí en Tuxpan Jalisco están haciendo un recorrido por el primer cuadro de la ciudad ya van alrededor de cuatro o cinco danzas que han pasado y continuamos con la danza de zonajeros guadalupana desde Huescalapa Zapotiltí danza de zonajeros guadalupana fundada el 12 de diciembre de 1929 ya tienen bastantes años ah pues ya casi unos 11 años más y cumplen 100 años cumplen 100 años en 11 años más o sea que tienen 89 años de fundada esta danza bueno la diferencia bueno la diferencia con los zonajeros de Tuxpan igual calzón bastante más más largo con vivos alusivos a la virgen de Guadalupe la chaqueta pues uno con con las barbillas largas otros en barbillas laterales bueno bueno continuación viene otra danza de zonajeros ah esta es la que les comentaba hace rato traen un sombrero sombrero recto con algunas motas alrededor del sombrero calzón negro bastante largo también y si no me equivoco bueno estos yo los he visto en Ciudad Guzmán en las fiestas del señor San José en las fiestas del señor San José los he visto bailar danza de zonajeros nuestra señora del rosario Zapotera del Grande así es exactamente como les digo este ya me había tocado verlos el día de San José que estuve bueno que había ocasiones en las que iba a Ciudad Guzmán el día de los carros y bueno pues me tocó verlos me ha tocado verlos de cuando en cuando no es de diario pero si si me ha tocado ver a esta danza de zonajeros de Zapotlán el Grande y aún faltan muchas danzas que se encuentran todavía allá atrás al fondo que se están acomodando y van saliendo del atrio de la parroquia de San Juan Bautista aquí en Tuxpan Jalisco la otra de carrizo tapor muy similar igual idéntico al de aquí de Tuxpan tiene otra cuadrilla más una cuadrilla más de zonajeros de aquí de Tuxpan a mejor término para no espero no causar controversias viene viene en la cuadrilla una india algo que no había visto o sea una apache aquí bueno de que yo me acuerdo que llamábamos los indios pero indios de piel roja o apaches pues no no sé las diferencias de una y otra y las monas primera mujer apache que veo no me había tocado verlas en las fiestas de aquí de San Sebastián es cuando bailan y en las fiestas de Señor del Perdón a continuación viene una danza más danza del tambor de la región Huixariga Cres de Estipac Jalisco valga mi Dios la verdad es que no había escuchado la región soy neofito en esta onda bueno pues ellos son la danza del tambor suele suceder por buscar la toma no traen nombre pero estos estos este estas personas con látigo vienen de Ciudad Guzmán que también los he visto allá en en las fiestas del Señor San José en Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande Jalisco con ese tipo de látigos pero la verdad es que no sé si vengan de más lejos o algo similar como no trae nombre pues no no sabría asegurarles aquí en esta carroza carruaje viene viene la presidenta de la de la comunidad indígena o la representante de la comunidad indígena algo así de aquí de Tuxpan a fuerzas de ser este un poco neófito en el inglés hablan sobre cuidar el clima tener trabajo y justicia supongo que para la tribu por la forma en la que venían vestidos estas personas vienen de alguna región de Estados Unidos Sukol Intertribal Council ah sí de Napa California exacto son para los pueblos indígenas de Napa California ya decía yo que se me hacían similares y conocidos bueno pues más atrás vienen los Pikesless también de aquí de Tuxpan si no me equivoco no ah en Ixtlahuacán sabía que había Pikesless y se me hace que en San Andrés Ixtlán también tenían Pikesless entonces pues a menos de que veamos el nombre pues ya veremos de dónde vienen estos Pikesless pero yo recuerdo yo recuerdo que en Ixtlahuacán en Colima y aquí en San Andrés Ixtlán había una danza de Pikesless vaya creo que andar viajando por la región si me ha dado ciertos frutos de conocer un poco de la cultura aquí regional este vamos a ver Tuxpan Jalisco danza de Pikesless de aquí de Tuxpan Jalisco estos son locales pues viene la danza de Pikesless los Pikesless le bailan al Niñito Jesús en la temporada de Diciembre Diciembre enero creo que bailan hasta el 6 de enero es su último baile bailan el 25 que es el nacimiento de Jesús el 28-30 porque es la octava y el 6 de el 6 de enero por lo de los reyes magos o los magos o los reyes o como le quieran llamar porque bueno pues ha habido varias versiones sobre esto pero se le baila también el 6 porque pues es el día que los reyes los magos llegaron a visitar al Niño Jesús y se nos sigue atravesando el el camarógrafo como si no pudiera hacer la toma un poquito más atrás pero bueno que salga en cámara que salga el cuadro no pasa nada un poco de cultura sobre este traje vienen dos piezas uno que es el chaleco y otro que es la falda el 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 lo obtienen de las faldas del volcán de aquí de Jalisco Colima como le quieren llamar Nevado de Colima Nevado de Jalisco sigue esto en disputa pero bueno aquí en el volcán de aquí de la región este van a a las barrancas si lo bajan de los árboles se usa normalmente nuevo recién bajado recién bajado se arman las faldas y los chalecos y la verdad la verdad son muy pesados bastante pesados ya me tocó probarme uno este y la verdad es que son bastante pesados para aguantar ese ese peso se tiene que tener una bastante bastante buena condición no no son exageradamente pesados pero con el peso que tienen y danzar todo el día en las imágenes que se ponen en los altares y danzar por todo el pueblo la verdad es que es pesadísimo como les dije yo una vez me tocó ponérmela bueno continuamos con la danza Apache de Tecomán Colima danza Apache de Tecomán que también nos visitan esta tarde aquí en Tuxpan Jalisco en este encuentro nacional de danzas bueno mientras los vemos bailar como les decía van hay una comisión que va a las barrancas del volcán a recoger el paitre se limpia se arregla se preparan dependiendo la cantidad de integrantes de la danza normalmente nada más se usan en esta temporada y ya para el año siguiente se vuelve a traer nuevo nuevo material nuevo paitre pero también se puede reutilizar parte del que quede en el año anterior pero la verdad es que se seca y se empieza a deslocar bastante rápido entonces cada año cada año están yendo por nuevo miren hasta los niños hasta los pequeños ya los los llevan a los traen aquí a bailar y es para continuar con la tradición la verdad es que se me hace bastante bonito que niños participen en estas danzas para irles inculcando porque ellos son después los que continuarán con este legado y pues es bueno es bueno que los niños participen ya en la danza con sus papás sus mamás bueno esta danza pues viene de la ciudad de Tecomán Colima aquí escasos dos horas más o menos de Tuxpan y si le pisan en el carro pues son como hora y media pero un promedio de dos horas a buen paso por autopista también claro se hace un poquito menos más atrás viene otra danza de zonajeros y dice algo de San José Ida José bueno me imagino que son de Zapotlán el Grande de Ciudad Guzmán si efectivamente danza de zonajeros Josefino Zapotlán el Grande como les decía hace rato sombrero ancho recto con con los adornos ahí arriba en el mismo sombrero calzones más largos los negros que son negros más largos que aquí en Tuxpan lo que los diferencia de acá de esta zona y bueno ellos aparte las mangas también acabo de ver que también traen adornadas las mangas muy bien bueno pues más atrás viene otra danza de Guadalajara Jalisco danza ah Tastuanes Castuanes por la tipografía me atrevería a decir que es Tastuanes a menos que alguien me pudiera corregir bueno pues Tastuanes de Guadalajara Jalisco supongo que la imagen que traen es al santo que le rezan la verdad ahí si desconozco su su nombre espero espero para el próximo año ponerme más al día tratar de saber qué danzas van a venir y buscar toda la información disponible para podérselas transmitir a ustedes irselas contando para ir conociendo de estas danzas sombrero con un penacho de cola de caballo me imagino cara tapada con máscara con barba y bigotes gabán en unos casos pues toalla chaparreras botas tipo danza de los viejitos por los barbones pero bueno no están tan agachados pues estas son las danzas de los Tastuanes de Guadalajara Jalisco pues gracias a los que nos están viendo los que nos estuvieron viendo pues gracias gracias de todos modos la grabación va a quedar aquí en el en el canal más adelante pueden volverla a ver o avisarle a sus conocidos para que la vean compartir la publicación no ganamos nada realmente no ganamos nada con este con estas transmisiones lo hacemos por el puro gusto por el puro placer pero ya si se animan a donarnos algo para para este para cubrir gastos pues muchísimo con muchísimo gusto se los recibiremos inclusive en alguna transmisión podemos poner este su nombre o avisar pues que nos estuvieron apoyando pero lo seguimos haciendo con gusto con gusto de de poderles transmitir a todos nuestros televidentes a nuestros streamers los que nos ven por todos por internet de hecho porque no es televisión es stream lo que hacemos transmisiones en vivo youtube facebook bueno como les decía danza de Pikes Please de San Andrés Ixtlán hace rato les comentaba que yo recordaba que en San Andrés Ixtlán había unos Pikes Please pero pues aquí se pusieron el nombre de Pikes Please no Pikes Please es con i no con e de San Andrés Ixtlán como ven pues es totalmente diferente la mayoría pues nada más lleva Pikes en el sombrero aparte de llevar una corona bastante amplia con la imagen supongo que del patrono de su región y también vienen unos con le podríamos llamar pues con el chaleco y también sí con el chaleco y parte de la cabeza es un solo vestido pero estos como ven pues están ampliados son más amplios un par de Pikes Please con en forma de viejito bueno pues esas son las diferencias con los Pikes Please de aquí de Tuxpan más atrás viene una danza San Sebastián del Sur Tololos y Coloradas de Gómez Farías Gómez Farías Tololos ven era una T también la de hace rato la tipografía nos sacaba de onda a San Sebastián le valían a San Sebastián Tolos y Coloradas pues llevan un farol en una en una lanza de carrizo vestidos de blanco con un ceñidor rojo los hombres tapados de la cara y las mujeres bueno palda negra blusa blanca y paño atravesado de color rojo sombrero también con un paño rojo en su parte superior tambor y chirimía a continuación viene otra danza más bueno como nomás traes un estandarte la letra está muy 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 pequeña no alcanzo a distinguirla así es que una disculpa San Sebastián le bailan a San Sebastián esta danza la que viene es danza gallito de Zapotlán Zapotlán viene de Ciudad Turman Jalisco danza gallito y no sé como se llaman santos pongo que es San José también le bailarán a San José porque es el de las fiestas de Zapotlán el Grande capa azul espalda de colores hey al señor San José le bailan al señor San José a continuación danza de chayacates de aquí de Tuxpan claro que sí nueva renovación de casa indígena ha de ser pues nueva la cuadrilla porque no tenía casa indígena danza de chayacates normalmente el inicio de esta danza era iban trajeados los chayacates de traje de saco corbata lo que es eso su máscara los cuernos y la caballera blanca era rubia la idea era que representaban a los españoles por la máscara que traían rosada muy clara piel clara unos bigotitos y este bueno danza tlahualines de Zaguayo Michoacán danza tlahualines estos vienen con un traje largo con unas cuencas cuentas largas de metal que las hacen sonar al momento de bailar con una máscara representando algún animal un máscara y un penacho bastante bastante grande y me imagino que este que viene con el caballo pues representando a los españoles y estos de las máscaras representando a los indígenas y la pelea entre españoles y los aztecas si un puma un lobo pues eso vienen vienen representando la pelea entre aztecas y y españoles bueno pues esta es la última danza son todas las danzas que vinieron este día ya atrás termina con protección civil apoyando pues gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy aquí en esta transmisión los dejamos esperemos pronto tener más eventos como les decía y pues ahí si gustan apoyarnos con muchísimos gustos todo es aceptable tenemos un botón de Paypal y pues este igual algún otro tipo de innovación que nos quieran hacer pues pónganse en contacto con nosotros en la página de Ixis TV y para continuar pues con eventos en algún otro lugar que pudiéramos trasladarnos gracias gracias a todos que nos estuvieron viendo nos despedimos con esta última danza y pues los esperamos en un siguiente en una siguiente transmisión que pasen muy buena tarde y hasta la próxima